Sí, se trata de una reforma laboral bastante amplia, toca diversos puntos. Los trabajadores van a seguir teniendo sus derechos, que no tengan miedo, que no se le van a menoscabar los derechos laborales, pero sí, bueno, hay distintos puntos que tienen que ser informados. Por ejemplo, ¿cuáles son los más importantes a destacar? Bien, bueno, un punto muy importante, digamos, es el que tiene que ver y está relacionado al periodo de prueba. Anteriormente, digamos, con anterioridad a la vigencia, a entrar en vigencia de la ley bases, puntualmente del capítulo laboral, que entró en vigencia el 9 de julio de este año, el trabajador tenía un periodo de prueba de tres meses, ¿bien? Entonces, si el empleador decidía extinguir el vínculo laboral durante esos tres meses, no tenía derecho a indemnización. Bueno, ese periodo laboral, ese periodo de prueba, ahora ha sido extendido por lo menos seis meses. Esa va a ser la norma y la regla general. Y después, digamos, por convención y por negociación colectiva, también va a poder ser extendido hasta ocho o doce meses, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa. Bien, ¿esto beneficia al trabajador que está a prueba o no? Y beneficio también un poco a la empresa, en la que va a poder tener más tiempo, para poder ver si el trabajador le rinde o no. Entendemos nosotros que en tres meses el empleador podía darse cuenta si tenía un buen rendimiento el trabajador, pero bueno, es algo de lo novedoso, que se extiende de tres meses, pasa a ser de seis meses ahora el periodo de prueba. Bien, Martín, otro de los temas importantes es la indemnización por despido. Sí, sí, tal cual, la indemnización por despido sigue estando, no ha sido derogada, sino que ahora va a poder coexistir con otro sistema, digamos, que es el Fondo de Ciencia Laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los gremios y los empleadores, los gremios sindicales, van a poder hacer negociaciones colectivas, y en cada convenio colectivo de trabajo, llámese comercio, gastronómico, textil, van a poder indicar cuál va a ser, digamos, la prestación dineraria que va a recibir el trabajador en caso de que se extinga el vínculo laboral. Anteriormente, digamos, y hasta la entrada en vigencia de esta ley, era una indemnización tarifada. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador, al ser despedido, si el empleador decidía rescindir unilateralmente el vínculo laboral sin un motivo válido, sin una causa justificada, el trabajador tenía derecho a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo o fracción mayor de tres meses. ¿Qué te digo con esto? Que un trabajador que llevaba, o que tenía una antigüedad de un año y cuatro meses, tenía derecho, si era despedido, sin causa, sin motivo válido, a recibir una indemnización de dos sueldos. Bien. Después, el tema de la relación de dependencia, ¿van a poder ser contratados aquellos que no estén en relación de dependencia? ¿Se van a llamar colaboradores? Exactamente. Esa sí es una figura también novedosa. No estaba regida por la ley de contrato de trabajo. Se ha agregado ahora actualmente con la ley BASES. Y bueno, los trabajadores independientes y autónomos van a poder contar con hasta tres colaboradores. Se les pone un tope de tres colaboradores que van a ser independientes y no va a tener relación de dependencia entre la empresa y el colaborador. ¿Directamente cuánto tiempo lo va a poder tener? No, el tiempo es indistinto, puede ser por tiempo indeterminado. Lo importante acá es que con esos colaboradores que van a tener que estar inscriptos como colaboradores en AFIP y demás, no va a haber una relación de dependencia. Antiguamente, digamos, con la ley de contrato de trabajo, había una presunción para estas figuras no laborales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una empresa podía contratar a un trabajador y lo hacía facturar como monetributista. Ese es un ejemplo. ¿Bien? Bueno, ya con el hecho de prestación de tareas, antiguamente había una presunción de que ahí había una relación de dependencia si obviamente se demostraba en un reclamo laboral. Bueno, ahora esa presunción se elimina y en principio no hay relación de dependencia, salvo que se pruebe que se evidenciaba y que se estaba simulando una relación laboral, digamos. Bien, ¿qué beneficios van a recibir los empleadores que regularicen a sus trabajadores? Bueno, también ese es un punto importante del decreto que ha entrado en vigencia ayer, un decreto reglamentario de la ley Bases, donde hay un blanqueo laboral, digamos. Es una situación de regularización de empleados que no estaban registrados o que estaban deficientemente registrados. Esto quiere decir trabajadores que el empleador los había registrado con una fecha de ingreso posterior a la real o que por ahí en el bono de sueldo se le reflejaba una remuneración inferior a la que realmente percibía. Bueno, todas estas situaciones los empleadores, las empresas van a poder regularizarlas, ¿bien? Mediante el blanqueo tienen que ser relaciones laborales que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Bases que fue el 9 de julio. Bien, entonces todas esas relaciones laborales que no se encuentran registradas o que estén deficientemente registradas van a poder ser regularizadas por los empleadores con una importante condonación de deudas que tengan con los organismos de seguridad social. Bien. Tano, no sé si querés preguntarle algo a Martín Tobal. Te está escuchando. Martín, por supuesto, tenés claro que esto es muy polémico, ¿no? Todo lo que vos has pronunciado explicando ha generado mucha polémica y es materia discutible. Algunos creen que no servirá para fomentar más el trabajo en blanco, otros apuestan a que sí. Al margen de esta discusión, quiero preguntarte si aquellos que ya trabajaban con anterioridad son abarcados por esta nueva norma o se mantienen con las normas anteriores. Bueno, en principio se deberían mantener con las normas anteriores, bien, pero esto también va a poder ser negociado entre el empleador y el trabajador. Siempre que el empleador cuente con el consentimiento y con la conformidad del trabajador, quizás también puedan ser regidos esos trabajadores por la nueva reglamentación. Cuando vos hablas del fondo de CESE, siempre se pone el ejemplo de los trabajadores de la construcción, ¿no? Que tiene una dinámica particular. Después quedará en cada gremio o sindicato modificar, como habitualmente lo podían hacer, en definitiva también, sus formas de trabajo, ¿no? Parece difícil en algunos sectores. En ese puntual, por la dinámica que tenía, sí. Exactamente, sí. Como expliqué anteriormente, la indemnización hasta el momento estaba otorgada por o comprendía un sueldo por cada año de trabajo, ¿bien? En la UOCRA o en el régimen de la construcción, ya coexistía un régimen distinto. Ellos se manejan por un fondo de CESE laboral que es similar a lo que se está queriendo impartir ahora, ¿bien? Entonces, los empleadores de la construcción que contrataban trabajadores directamente hacían un aporte periódico que era mensual. El primer año es del 12% y a partir del segundo año en adelante de la relación laboral del 8%, donde el empleador iba depositando un dinero en una cuenta a nombre del trabajador y que al momento de extinguirse el vínculo laboral, sin importar la razón por la que se extinguiera, el trabajador tenía derecho a percibir ese fondo de CESE laboral. Claro, claro. Recordemos que en ese caso una obra, por ejemplo, comienza y termina. Tiene una fecha de vencimiento. La dinámica propia de la tarea permitía justamente este tipo de acuerdo. Después veremos si se puede ampliar a otros sectores. Martín, esto ya está en vigencia entonces, ya cualquiera que quiera puede hacer uso de estas nuevas normas. Exactamente. La ley BASES comenzó a regir el 9 de julio de este año, el 2024. La reglamentación de la ley BASES ya está vigente desde el día de ayer, 26 de septiembre. Bueno, ampliando un poco lo del fondo de CESE laboral, sí es cierto que por ahí al contratar a un trabajador se lo contrataba por ahí para una obra que quizás no era por tiempo indeterminado y que duraba unos meses, entonces ahí sí cobraba un poco de sentido. Por ahí también, por más de que el régimen de la construcción tuviese un régimen distinto, por ahí no se traducía tanto en que las empresas de construcción o los empleadores de la construcción los inscriban, los registren, los trabajadores. Igual también hay mucho trabajo no registrado. Así que bueno, veremos de acá en adelante si esto se traduce en una promoción de empleo registrado. Martín, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo.